El blog yo creo que nació de una multiplicidad de motivaciones, la asfixia, esa asfixia que siente todo cubano en un momento de su vida, de darse cuenta que tiene muchas cosas que decir y ningún lugar, ningún camino para decirlas. En ese caso, en el año 2007, yo recuerdo que la Giovanni Sánchez, que era entonces, pues sentía una gran acumulación de historias. ¿Dónde puedo decir todo esto? Me preguntaba. Entonces apareció, o descubrí yo, la herramienta del blog, del potencial que daba tener una bitácora, un diario virtual, y empecé a canalizar mucho de esas historias, esas viñetas a la realidad, una especie de pinceladas cotidianas, de reflexiones que a veces mezclaban el intimismo, la catarsis, el exorcismo personal. Y también me llevó a ello, yo creo que, todo lo que había callado, ¿no? Cuando uno vive en un país donde cada palabra es medida, sopesada, cuidada, para no meterse en problemas, hay un momento en que tanta acumulación de palabras explota por algún lado, ¿no? Normalmente, en mi caso, pues, esa cantidad de palabras acumuladas salió por algo que es mi profesión, que es la filología, la escritura, el verbo, pero también por algo que es mi pasión, que es la informática, ¿no? Bueno, del blog a Twitter, de Twitter a Instagram, de Instagram, no sé a dónde voy, pero sí, estoy tratando de aprovechar todo el potencial de las herramientas digitales, incluso a pesar de que vivo en el país con menor conectividad a Internet del hemisferio occidental. Y yo creo que lo que me propongo es tratar de decir todo lo que no dije, tratar de narrar mi realidad, también, pues, romper ese monopolio oficial sobre la información que hay en mi país, en Cuba, y ayudar a otros a que encuentren también su propio camino, ¿no? En el sentido de que, como mi blog se ha convertido en mi gran altavoz, Twitter en una gran protección también, como una especie de escudo protector, a mí me gustaría mucho que mis compatriotas que viven en la isla pudieran también detener la visibilidad que les da las redes sociales, canalizar sus discursos y ser protegido por ellos, ¿eh? No, la verdad que no me sorprende, lo llevo con mucha responsabilidad, claro, como toda persona que se siente realizada profesionalmente, lo disfruto, pero es una carga pesada también, la carga pesada de que fui pionera en un campo, en el campo del periodismo digital en Cuba, y bueno, eso me trae parte de la culpa y de la gloria, ¿no? La responsabilidad también de que mucha gente, pues, se acerca a mí y me narra sus historias para que yo también las narre en mi blog, y nunca pensé eso, porque yo siempre fui una persona muy callada, muy metida en mí misma, muy alejada de los focos y de las luces, y bueno, pues, de pronto, la vida me ha hecho esta broma, no solamente me ha hecho esta broma, sino me ha dado a entender que este es el sacrificio que tengo que hacer por mi país, es un sacrificio difícil de llevar, tiene sus pros y sus contras, tiene el aplauso y el repudio, tiene el reconocimiento a mi labor, pero también tiene los arrestos, la vigilancia, los golpes, entonces lo llevo como eso, como una pesada cruz que por momentos se disfruta y por momentos se lamenta también. Sí, es un proyecto largamente acariciado, ¿no? Yo creo que desde que colgué mi primer texto en mi blog personal Generación Y, ya pensé, bueno, esto está bien, pero quiero más, quiero trabajar en colectivo, quiero que mi trabajo traspase la frontera de la reflexión personal para convertirse también en un empeño grupal donde puedan participar muchas personas. Creo que la transición en mi país va a necesitar mucho de la palabra, el verbo, la noticia, la información. Hemos vivido con demasiados silencios, con demasiadas omisiones, con demasiados pasajes de la historia nacional que fueron sepultados, callados, silenciados. Entonces, el periodismo será muy importante y las nuevas tecnologías también para acompañar esa necesaria transición. No solamente en las calles, no solamente desde el activismo cívico vamos a lograrlo. Hace falta apuntalar la palabra en un régimen donde la palabra ha estado tanto tiempo satanizada, ¿no? Sí, tengo un equipo, me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta trabajar de manera horizontal, me gusta participar en proyectos donde cambiar una palabra o escribir una frase tenga que pasar por el debate, la polémica y el consenso. Entonces, sí, tengo varios amigos que quieren implicarse. Algunos son periodistas de carrera, otros periodistas a la carrera, como yo. Y gente con deseos de informar, con deseos de narrar. Lo otro se irá logrando en el camino. No podemos esperar a tenerlo todo, todas las condiciones materiales, legales, profesionales ni personales para empezar en esta travesía de crear un medio digital. Porque si esperamos ese momento, pues entonces ya tendríamos que esperar el día después de la transición donde todo será muy fácil, donde ya el mérito de crear una publicación independiente no tendrá ningún realce. Y sobre todo, donde ya vendrán los grandes medios internacionales a tomar espacio en la isla. Por tanto, yo creo que es el momento de nacer desde adentro con un periódico digital. Estará prohibido, nos perseguirán, nos censurarán, nos boicotearán. Pero confío en que al régimen de mi país le queda poco tiempo. Sí, yo me considero una blogger a ciegas y una tuitera a tientas. Porque ambas profesiones o ambas redes sociales, pues las llevo con las pocas herramientas y la poca conectividad que tenemos desde la isla. Por ejemplo, mi blog lo hago con esporádicas entradas a la web. Me conecto básicamente de los hoteles. Una vez cada siete o diez días tengo que escribir en casa, acumular los textos. Cuando logro conectarme y pagar los altísimos precios de una hora de conexión a la web, dejo los textos programados de manera que el blog está vivo, aunque yo no esté en el ciberespacio. Con Twitter también nos pasa lo mismo. A los activistas que utilizamos esa herramienta desde Cuba. No tenemos móviles conectados a internet. Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que mi móvil es un tanto autista porque no se comunica con él afuera. Y entonces lo que hacemos es enviar tweets a través de mensajes de solo texto sin poder leer lo que otros escriben. Sin embargo, incluso esa minusvalía tecnológica, esa limitación importante que tenemos, a pesar de ella estamos logrando una incidencia en la creación de opinión sobre Cuba en el mundo. Estamos obligando al gobierno a narrar muchas cosas que antes se hubiera callado. Y estamos ayudando a denunciar la situación que vivimos los cubanos. Así que soy una twitera a ciegas, pero incluso ciegas funciona. Sí, he tenido la suerte primero de reencontrar muchos amigos que habían emigrado, habían salido en un momento de Cuba y, bueno, pues no habían vuelto, yo no los había vuelto a ver. Y también estoy reencontrando amistades que solo hasta ahora eran en el plano virtual, en internet, a través de una cuenta en Twitter, correo electrónico, a través de alguna red social como Facebook. Y es muy interesante porque de pronto los veo y uno siempre comprueba, confirma o niega lo que pensaba de esas personas, cómo las veía cuando estaban en la gran telaraña mundial tan lejos de uno poder interactuar físicamente con ellas. Pero la mayoría de las personas que he conocido han ratificado la impresión que tenía de ellas en la distancia. He recibido mucha solidaridad, solidaridad en todos los órdenes. Desde gente que me presta un micrófono hasta personas que me dicen, ven, aquí tienes un techo, aquí tienes un plato de comida, aquí tienes una herramienta tecnológica. Y eso me apasiona porque yo me doy cuenta que ante la solidaridad ciudadana no hay régimen que pueda parar eso. Ellos necesitan soldados, yo tengo amigos, ¿no? Ellos necesitan soldados, yo tengo amigos.